Y se armó la fiesta, se armó nomás Para los gauchos pachangueros El gaucho pachanguero que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero La gente lo critica al gaucho pachanguero Que baila la pachanga y no se saca el sombrero Ay, ay, ay El gaucho pachanguero Ay, ay, ay No se saca el sombrero Ay, ay, ay La gente lo critica Ay, ay, ay El gaucho pachanguero Ay, ay, ay El gaucho pachanguero Ay, ay, ay No se saca el sombrero Ay, ay, ay La gente lo critica Ay, ay, ay El gaucho pachanguero Ahora van a bailar Y también a gozar Pero que todos bailen en este milongón El gaucho pachanga y no se saca el sombrero Ay, 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 ay El gaucho pachanga y no se saca el sombrero Ay, 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 ay Por esa esquina Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si no se saca el sombrero Ella me dijo para que si no se saca el sombrero Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales En ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares me mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayos contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Me echando balas me pudieron desarabar Cuando a las buenas presenté declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentarias Cuatro pistolas y dieciocho cargadores Les preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Acerraderos Comisionado de la Agraria Campesina Llevo expropiadas cuatro haciendas ganchopinas Me preguntaron cuantas veces han matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Y a mis pistolas las respetan por su influencia Este corrido es de un amor tan verdadero Es el corrido de su amigo Juan Guerrero Música G ¡Jijijí!